... Nacional España. 9 de cada 10 embarazadas atendidas en RedMadre... ...siguieron adelante con embarazo. La Fundación RedMadre ha publicado la memoria de actividades del año 2015. Según ha informado, durante el pasado año... ...esta Fundación de Ayuda a la Maternidad atendió a 11.323 madres... ...lo que supone un incremento de 1.273 mujeres ayudadas... ...con respecto al año anterior. La directora general de Fundación RedMadre, Amaya Azcona... ...sobrayó en ese sentido que por segundo año consecutivo... ...9 de cada 10 mujeres que se planteaban abortar... ...dieron a luz a sus hijos tras recibir la ayuda... ...que cada caso particular requería. RedMadre también está presente en la web y las redes sociales... ...para llegar a más personas necesitadas de ayuda. De hecho, la Fundación precisa que se han atendido... ...más de 1.500 mensajes referentes a embarazos imprevistos... ...a través del número de WhatsApp las 24 horas del día. Amaya Azcona asegura que estos datos reflejan... ...que la mujer necesita sentirse acompañada y apoyada... ...durante su embarazo y contar con la ayuda económica necesaria... ...para los primeros meses de vida de su hijo... ...hasta que pueda adquirirlos por sí misma. El desamparo de su entorno cercano y de las instituciones públicas... ...es lo que las aboca a la dramática situación del aborto... ...avalando así una vez más que cuando a una mujer se la ayuda... ...continúa con su embarazo, insistió Azcona. Con esta presentación de las actividades del pasado año... ...Red Madre también busca destacar la necesidad de ayudas... ...ya que esta fundación se sostiene principalmente... ...gracias a donativos de personas comprometidas con la maternidad.